Muy buenos días, qué gusto poder acompañarlos. Una mañana un tanto fresca, 15, 16 grados la temperatura mínima, pero espérese un poquito que pasen las horas y de nuevo el calor nos va a estar acompañando hasta 31, 32 para esta tarde este cielo parcialmente soleado que se mantiene dominando y la presencia de algún chubasco aislado ocasional latente, sobre todo por la tarde el porcentaje 20% se reduce más que nada hacia las montañas, pero considérelo. Por la noche escasa nubosidad y 21 la temperatura es un apunte nada más, yo regreso por ahí de las 7.30.